Hola manitas crocheteras, bienvenidos a Manos de Crochet. Hoy vamos a aprender a tejer la letra Z, me la han pedido bastante, en especial mi querida amiga Silvina de Argentina. Te mando muchos besos, abrazos, muchos saluditos para ti desde Colombia. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar entonces haciendo un nudo deslizado, ustedes lo saben hacer ya, lo pueden hacer con la aguja o lo pueden hacer con la mano, como ustedes sepan. Y vamos a hacer 25 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo, ya tengo las 25 cadenas, ahora nos vamos a devolver a la cadena número 24 y vamos allí a insertar el ganchillo y haremos allí un punto bajo. Seguimos en el siguiente, en la siguiente cadena y tejemos un punto bajo. Vamos a tejer un punto bajo en cada una de las cadenas hasta terminar aquí en la última cadena. Bueno, ya terminé de tejer un punto bajo en cada una de las cadenas, en total tenemos 24 puntos bajos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer un punto bajo encima de cada punto bajo. O sea que también vamos a tejer los mismos 24 puntos bajos, uno encima de cada punto. Y vamos a hacer esto durante 7 vueltas. Esta es la segunda, aquí estamos comenzando la segunda vuelta, la primera fue esta, aquí estamos haciendo la segunda, terminamos la segunda y tejemos 5 vueltas más de 24 puntos bajos. Cuando las completemos, allí seguimos. Bueno, aquí terminé de tejer las 7 vueltas de 24 puntos bajos, ahora vamos a hacer una cadena para girar y vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos, una cadena y giramos. Lo siguiente que vamos a hacer, lo vamos a hacer por 16 vueltas más. Vamos a comenzar tejiendo de este lado aumentos y de este lado disminuciones. Para que no se les olvide, miren, del lado de donde va a quedar el resto de la letra de lo que hemos tejido, de este lado siempre serán aumentos para que la letra vaya inclinándose hacia acá. Y de este lado disminuciones también para que vaya cerrando. Entonces vamos a hacerlo, vamos a comenzar, comenzamos con un aumento, es decir, dos puntos en el mismo espacio, tejemos uno y tejemos el otro. Y seguimos tejiendo, llevamos 3 con este, porque hicimos el aumento, hicimos 2. El siguiente 3, 4, 5, 6, 7 y nos quedan 2 puntos bajos. Vamos a hacer una disminución. Aquí sacamos y lo sostenemos y nos vamos al siguiente punto y sacamos, nos quedan 3 lazadas y sacamos el hilo por las 3. Allí hicimos una disminución y en total nos quedan 8 puntos. Una cadena, giramos y ahora comenzamos con una disminución porque de este lado siempre van a ir las disminuciones. Entonces comenzamos aquí con una disminución, sacamos, sostenemos y nos vamos al siguiente punto y sacamos por las 3. Tenemos una disminución, 1 punto. Seguimos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el último punto hacemos el aumento, o sea, aquí vamos a tejer 2 puntos. Llevamos 6, hacemos 2 aquí mismo para que nos queden los 8 puntos. Siempre nos tienen que quedar los 8 puntos en estas vueltas. Ahí tenemos el aumento. Miren, no, fíjense que ahí ya se va inclinando la letra hacia acá. Esto es para lograr que la letra se nos inclina así porque estamos haciendo la Z. Entonces para lograr esta inclinación hacia acá. Vamos a seguir con la siguiente vuelta. Una cadena, giramos y nos toca comenzar con aumento. Entonces, 1 y 2 allí mismo. Y seguimos tejiendo en los siguientes puntos. 3, 4, 5, 6. 7 y la disminución para los 8 puntos. Sostenemos, nos vamos al siguiente. Y aquí hacemos la disminución. Una cadena, giramos y comenzamos con disminución. Aquí. Aquí. Tenemos una disminución. 1, 2, 2, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos y el aumento en el último. Entonces aquí 7 y allí mismo el punto número 8. Entonces, bueno, espero que hasta aquí vayan entendiendo lo que estamos haciendo. Llevamos 2 y 4 vueltas. 4 vueltas de disminuciones y aumentos. Entonces, son 16 vueltas. Vamos a completar 12 vueltas más. Ahora hacemos una cadena, giramos, comenzamos con aumento, terminamos con disminución. Luego comenzamos con disminución y terminamos con aumento. Vamos a hacer las 12 vueltas que nos faltan y allí seguimos. Y bueno, ya terminé de hacer mis 16 vueltas haciendo disminuciones de este lado y aumentos de este lado. Miren cómo va la letra. Sería así. Entonces falta hacer la parte de la Z que viene acá. Bueno, aquí vamos a cortar el hilo. Vamos a hacer una cadenita aquí. Bueno, ya hice la cadenita y cortamos aquí. Aquí cortamos. Y lo que vamos a hacer ahora es a pasarnos para el puntico de este lado. Porque no vamos a devolvernos de aquí, sino que nos vamos a poner, nos vamos a girar aquí. Y aquí, donde hicimos esta disminución, justo encima de ese punto, vamos a sacar el hilo. Yo voy a hacer la argollita. Yo voy a hacer la argolla en el hilo. El nudo deslizado. Y voy a sacar el nudo deslizado por este punto. Entonces aquí comienzo una cadena. 2, 3, 4. Vamos a hacer 17 cadenas. 5, 6, 7, 8. Y listo. Terminé de hacer las 17 cadenas. Ahora vamos a girar por atrás. No vamos a tejer por aquí, así miren. Por aquí no. Sino por la parte de atrás. De las cadenas. En el segundo punto, nos vamos a saltar el primero y vamos a tejer en el punto número 16, en la cadena número 16, un punto bajo. Seguimos tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas. Y luego seguimos tejiendo encima de la letra. Vamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos. Y miren, aquí terminé de tejer mis 16 puntos. Un punto bajo encima de cada una de las cadenas. Y ahora vamos a tejer los 8 puntos bajos que estamos tejiendo en la letra. Entonces metemos aquí en el primero. Encima de la letra tejemos 1. Entonces sería 17, 18, 19, 20, 21. 22, faltan 2, 23 y 24 puntos. Entonces aquí debemos tener 24 puntos contando desde el primero de acá hasta el último. Ahora hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer los mismos 24 puntos. Necesitamos 7 vueltas de 24 puntos bajos. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Entonces estamos haciendo la segunda vuelta de puntos bajos. Terminamos esta vuelta y hacemos 5 vueltas más de 24 puntos bajos. Entonces vamos a seguir tejiendo puntos bajos. Nos devolvemos, vamos a hacer esta vuelta y 5 más. Y listo, ya terminé de hacer todas las vueltas de 24 puntos bajos. En total fueron 7 vueltas las que hicimos aquí de 24 puntos bajos. Aquí haré una cadenita para cortar el hilo. Y ya tenemos la primera parte de la letra Z. Mirenla aquí. Ya está lista. Ahora lo que vamos a hacer es otra exactamente igual a esta. Pero la segunda parte, la segunda carita de la letra no la vamos a cortar. Sino que vamos inmediatamente a unir. Cuando terminen aquí no la corten, sino que inmediatamente con puntos bajos vamos a unir las dos letras y vamos a ir rellenando. Si no sabes cómo unirlas, aquí te voy a dejar el link para el video de la letra A donde te muestro cómo puedes unir las dos partes de la letra. Y ya les muestro cómo queda terminada. Y listo, así queda terminada la letra Z. Una vez unida toda por el borde, hacemos un punto deslizado, una cadena, cortamos y escondemos el hilo por dentro de las puntadas. Espero que te haya gustado este video. Si fue así te invito a suscribirte, compartir, darle like, déjame tu comentario y besito. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.